¿Qué pasa con los presupuestos del año pasado? No se nos admitió absolutamente ninguna, o hablo de memoria, pero bueno, ninguna seguro. No sé si fueron cerca de 30 enmiendas o algo así, fueron muchísimas y no se nos, bueno, ninguna se admitió. Prueba de ello es que una de ellas fue lo de meter la segunda edición de la novela histórica. No lo contemplaron y nosotros sí lo hemos podido meter ahora porque fue en noviembre y creíamos que era mejor seguir haciéndolo en la misma fecha. Por lo tanto, todos los concejales, todas las áreas están preparando ya su proyecto para el 2024 de lo que se quiere hacer y cosas que funcionen seguiremos con ellas sin problema ninguno. Vengan de la mano de quien venga, pero bueno, otras cosas que creemos que no han funcionado lo suficiente, pues bueno, a lo mejor prescindimos de ellas. Pero quédense tranquilos que, bueno, aquí nos acompaña nuestro concejal de Hacienda y los presupuestos van a estar en tiempo y forma para que en el 2024 tengamos presupuestos ya de este nuevo equipo de gobierno. Cuando tengamos, bueno, las iniciativas de todas las áreas, haremos un borrador y ese borrador yo me comprometo junto con el concejal de Hacienda a sentarnos de manera individual con todos los grupos políticos previo a llevarlo a una comisión o a llevarlo a un pleno, hablar un poco, presentarle ese borrador, ver qué iniciativas o qué enmiendas nos puedan presentar y si nos parecen correctas, nosotros no vamos a tener ningún problema en meterla. Tanto dentro del propio presupuesto, si podemos llegar a los acuerdos antes del pleno, muchísimo mejor porque entonces estará todo consensuado.